... Bueno, parece que hoy adivinaron muchos, acertaron muchos, pero igualmente, para los que no acertaron, Félix Taylor no revela la incógnita. Bueno, nuestro personaje de hoy es Francis Bacon, pintor de estilo sugestivo inquietante, es considerado una de las grandes influencias del arte actual. El pasado 12 de noviembre, su tríptico, tres estudios sobre Lucian Freud, se vendió en 142 millones de dólares y estableció realmente todo un récord mundial. Bacon no disfrutó de tal consideración porque había muerto en 1992 en Madrid a los 83 años. Así que felicitaciones a Ana de Urquiza, que nos felicita por el programa, Mariana de Palermo, también para Ana María de la Plata, que felicita por el programa, dice que nos ve todas las semanas, también acertó la incógnita. Oscar de Ramos Mejía nos felicitó también y acertó, por supuesto, la incógnita de hoy. César de Villa Pueyrredón también acertó a la incógnita, junto con Luciano y Paula de Ciudadela, Carlos de Caballito, José Luis de Resistencia, Alicia de San Juan y Teresita de la provincia de Córdoba, además de todos los que se han comunicado a través de la red social Facebook en Yo Veo Visión Cienta Internacional. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar sábado a sábado con nosotros. Otra de la noticia de la semana tiene que ver con otra exhumación, aunque ustedes no lo crean, pero eso tiene que ver a veces circunstancias fortuitas de la historia. En este caso se trató de la exhumación de los restos de Joao Goulart, que también hay sospechas de que fue asesinado. Y hace pocos días salió el informe ratificando que Pablo Neruda no fue asesinado y que murió de muerte natural. Recordemos a Joao Goulart, presidente en la década del 60 del Brasil, reemplazó a Yáñez Cuadros, un presidente progresista, depuesto por un golpe militar en 1964. Un hombre que hoy sería calificado como progresista de izquierda, con esa corriente latinoamericanista que hubo en la década del 60 en varios países de América Latina. Tuvo algunos ministros de lujo, como Celso Furtado, Darcy, Ribeiro, gente que hoy todavía uno sigue estudiando sus libros, tanto de Furtado como de Ribeiro. Y que tiene que ver con la historia y esto que tantas veces decimos aquí, el pasado y el presente están ligados, especialmente cuando no se terminan de resolver las cuestiones pendientes que hay con el pasado, las sospechas de asesinatos, sea de Neruda, de Joao Goulart, o en el caso de Chile tan presente con la historia de estas hijas de generales tan diferentes en Chile que hoy son candidatas a la presidencia. Y un agregado que Ariel Dorfman escribió en un artículo muy interesante la semana pasada, reproducido por Página 12, porque hay que agregar a Evelyn Matei y a Joao Goulart, la figura Marco Enrique Sominami, hijo de Miguel Enrique, que es el dirigente principal del movimiento izquierda revolucionaria en Chile, asesinado por la dictadura en 1974. O sea, como que está Evelyn Matei, hija de un general de la dictadura. Michelle Bachelet, hija de un general que estuvo con Bachelet. Y Marco Enrique Sominami, hijo de alguien asesinado durante la dictadura. Así que, ¿cómo no ligar el presente con el pasado? Está ahí, es imposible ocultarlo y barrarlo bajo la alfombra. Hablando de ese pasado, recordemos en el caso de Joao Goulart que él muere en Argentina. Él estaba viviendo en sus últimos años el exilio en una estancia en Corrientes, creo que era, ¿no? En Mercedes. En Mercedes de Corrientes. En Mercedes de Corrientes. Sí, y ahí muere en el año 76, con lo cual esta investigación también abre un terreno de sospecha sobre la eventual participación de la dictadura militar argentina en este presunto asesinato de Joao Goulart y como esto como parte de la Operación Córdor, de esta vinculación entre las dictaduras de toda la región o el Cono Sur en particular. Es que la Operación Córdor existió, de eso no cabe la menor duda, que esa coordinación existió. La pregunta es, ahora que pueda haber otra vez una presidencia de Bachelet, si se animará a reflotar estos temas, porque ella siempre ha sido muy cautelosa con el caso del padre de Beli Matei, a quien ella conocía muy bien, trató de separarlo de esa vinculación que se pensaba que el padre de Beli Matei tal vez participó en el asesinato de Bachelet. Y aparentemente no quedan dudas, pero sí, el padre de Beli Matei, el general Matei, dijo que él sentía que no había hecho nada o lo suficiente para salvar la vida de su anterior amigo, el general Bachelet. Exactamente, bueno, temas que vuelven al presente porque son parte de esta historia que estamos viviendo. Tenemos tiempo para un libro maravilloso que quiero compartir con ustedes, Rubens Donvi Vitale, un linchera establecido, un maestro de músicas en la Argentina, padre de dos grandes músicos, Liliana Vitale y Lito Vitale, hermano del historiador, considerado chileno, Luis Vitale, así que la familia Vitale estaba por todos lados. Un gran libro, un linchera establecido, se encuentra en librerías, le agradezco a Esther Sotor, su compañera de vida, por habermelo regalado. A Luis Vitale lo recordábamos hace poquito justamente, ¿no? Este historiador, es decir, ¿por qué decís considerado chileno? Porque él era argentino, pero vivió tanto tiempo en Chile que mucha gente pensaba que Luis Vitale era chileno porque escribió muchos libros sobre la historia de Chile, pero era argentino, hermano de Rubens Vitale. Sí, y no tampoco tenía esta vinculación con los músicos argentinos, con Lito y Liliana. Y bueno, y además un maestro de músicos, Rubens Vitale, vale la pena el libro leerlo, un linchera establecido. Bueno, nos quedamos con esta última recomendación y ya nos estamos yendo, volvemos el sábado próximo con otra edición de Vision City Internacional. Recordemos que hay un equipo de la televisión pública siguiendo todo lo que tiene que ver con las elecciones de Chile de mañana, así que en las distintas ediciones tendremos también la información que produce nuestro equipo desde Santiago. Y las elecciones son Honduras la semana que viene, importantísimas. Un saludo a todos. Chao.